Elementa Cuatro ovas, lácteis emina, olei uncia, olei modicum, mel, piper, saccarum. Ova cuatro, lácteis emina, olei uncia indisolve, ita ad, unum corpus facias. Impadela subtile, adicies ore modicum, facies ut fut jiam, et adicies in pesam, guamparazti. Una parte con fuerti coctum indico verte, meie perfum de piper asparvi et infire. Ovecocido 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 Cuatrolax no No Ovecocido Ovecocido Gracias.